Y la futbolista colombiana Nicole Regnier presentó credenciales con la camiseta del Atlético de Madrid. La Vallecaucana marcó dos de los siete goles con los que su equipo derrotó a Independiente de Alcázar en la Liga Femenina del Fútbol Español. En la goleada 7 a 0 del Atlético de Madrid ve frente al Independiente Alcázar, la caleña Nicole Regnier salió como la figura al convertir dos goles. El primer gol se da por un centro que tiran desde el costado izquierdo y voy entrando al área y la cabeceo hacia abajo, la portera no puede llegar. Y el segundo gol es una pared dentro del área y me queda a mí para pegarle frente al arco y le doy un zurdazo potente al palo derecho de la portera. Nicole se mostró muy contenta por marcar sus primeras anotaciones, luciendo sus particulares guayos. Siempre en mis guayos tengo el nombre de mis papás, mi número y siempre, siempre juego con la bandera ahí en los guayos porque para mí es lo más lindo y lo que más me motiva. Con la camiseta del equipo colchonero Nicole de 19 años lucha por un cupo en la selección Colombia Femenina. Y esperemos poder estar en Canadá 2015 en el Mundial y por qué no en los Olímpicos del 2010, muy contenta estaría de poder volver a representar a mi país que es lo que más amo. La delantera caleña aportó sus primeros goles al Atlético de Madrid que ocupa la tercera casilla en el grupo 5 en la segunda división femenina de España.